Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo está? Nuevamente, su profesor Jorge Lizarazo y vamos a estar montando, ensamblando esta canción se llama Increíble de Miel San Marco. Vamos a utilizar estas notas en flauta. La primera que va a ser Re. Después vamos a ver Do. Después vamos a ver La. Seguido vamos a hacer Sol. Vamos a utilizar Fa. Y vamos a utilizar Mi. ¿Cómo sería esta canción? Comenzamos con Re. Una vez más. Re, Do, La, Sol, Fa. Re, Do, La, Sol, Fa. Re, Do, La, Sol, Fa. La, Sol, Fa, Mi. Se repite de nuevo. Esto espero que este video les ayude a salir de dudas y, pues, a hacer esta canción prontamente y con mayor destreza. Bendiciones a todos. Un gran abrazo. Sin. Do.